Los andes y llanos venezolanos son cuna de los relatos y historias más perturbadoras de todo el país. Y es donde mayormente se concentran las leyendas sobre seres y espíritus, los cuales han atormentado sin piedad a la población del lugar desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, el día de hoy hablaremos de una antigua historia que involucra a una mujer, la cual ya sea por causas de la guerra o por causas de la vida, habría sufrido por su locura. Así es, hoy hablaremos de la historia de la loca Luz Carabaño. A veces nos topamos con historias de las cuales pensamos no son más que las fantasías y delirios de las personas que viven en ciertos lugares. Ya sea por la lejanía de sus pueblos o por lo aislado que estén, solemos pensar de ese modo. Sin embargo, hay historias que además de formar parte de un cuento o una leyenda, son el reflejo de las vivencias que han atravesado esas personas o esos lugares. Ese es el caso de la loca Luz Carabaño, un personaje que cuenta con una historia sumamente lamentable, que debido al folclor popular, cuenta con dos dimensiones en cuanto a su relato, uno místico y otro meramente humano e histórico. Comencemos con esa dimensión mística. Según su leyenda, loca Luz Carabaño era una mujer sencilla que habría vivido en los tiempos de la independencia en Venezuela. Un momento terrible y turbulento en el que las guerras, conflictos y las pérdidas eran muy grandes. Esto debido a que era una etapa cruenta de la historia venezolana. Esta etapa en particular reclamaba la vida de personas a diario. Muchos morían de hambre, otros por las batallas libradas y algunos por ser de un bando o de otro. En el caso de esta pobre mujer que era originaria de Mérida, Venezuela, su destino sería aún peor que la muerte. Tal parece, debido a la crisis que se vivía, el sufrimiento la alcanzaría, comenzando por la pérdida de tres de sus cinco hijos, los cuales habían fallecido en eventos distintos causados por el contexto en el que nuestra dama se encontraba. Luego de eso, pensaríamos que nada podría ser peor, pero resulta que el dolor no acabaría, porque cuando se vive en medio de la guerra, el dolor nunca termina. Resulta que Bolívar comenzaría con la campaña admirable, y el reclutamiento forzoso sería necesario. Esto obligaría a su marido a marchar al campo de batalla. Y por si fuera poco, en medio de una visita del libertador a su poblado, sus hijos, conmovidos por la magnitud del evento, terminarían marchando junto a él, dirigiéndose hacia un destino desconocido, lo cual dejaría a nuestra pobre mujer aislada de sus seres queridos y sola a la espera de lo peor. Poco tiempo después, según los cuentos populares, se dice que los españoles habrían llegado al poblado y pidieron saber el rumbo que tomó Bolívar. Caravaggio señaló en la dirección opuesta para salvar al libertador, su esposo e hijos que habrían marchado a su lado, lo cual les daría tiempo de desplazarse, siendo que los españoles engañados irían por el camino contrario. Este acto sería en vano, porque finalmente se sabría que sus hijos y esposo habían muerto en el campo de batalla, lo cual generaría en ella una terrible pena, la cual finalmente la arrastraría a la locura. Nuestra pobre mujer habría deambulado en lo que le quedaba de vida, viajando de un poblado a otro, buscando a sus hijos y murmurando en medio de su locura que quería estar con ellos. Muchos pobladores que la conocían y sabían de su pena, la intentaban ayudar, pero sin ningún éxito. Finalmente, la pobre loca Luz Caravaggio habría muerto con las plantas de sus pies desgastadas y sus dedos congelados, debido a que hablamos de un sitio que se encuentra a una altitud elevada, por lo que habría de hacer mucho frío, el cual esta dama soportaría en sus viajes interminables hasta de fallecer. Sin embargo, morir no sería para ella el final, porque la loca Luz Caravaggio habría de deambular como un alma en vena por la región buscando desesperadamente a sus hijos, convirtiéndose así en parte de los mitos y leyendas de la población merideña, una que no espantaba más de lo que enternecía y se lamentaba. Y en conmemoración a su acto de valentía, despistando a los españoles, se habría de levantar un monumento en honor a ella en el año 1967, siendo que hasta el día de hoy, por medio de poemas, paladeos y canciones, se narra las vivencias de esta pobre y maltratada mujer, a la cual la vida le cobró más de lo que a cualquiera quisiéramos que le cobrase. Los relatos por parte de los pobladores, por donde esta alma en pena transita, relatan que a la loca Luz Caravaggio se le llega a considerar inclusive una entidad de viva, a la cual se le hacen rezos y peticiones en busca de ayuda, mientras que a otros solo les atemoriza interponerse en su camino o siquiera toparse con ella por los senderos durante la noche. Ahora pasemos a la dimensión histórica. Ahora bien, a veces las leyendas no son más que proyecciones del ser humano de aquello que la terra perturba o intriga, siendo que a veces la realidad detrás de la ficción puede ser inclusive más trágica. Y este es el caso de la loca Luz Caravaggio, quien en realidad tendría por nombre seguros datos y la historiografía, María Blas Rivas, quien habría nacido en el año 1885, en el pueblo de Jajó, Estado Trujillo. Esta no era más que una pobre mujer modesta que habría vivido de manera habitual y que sin ninguna explicación habría comenzado a sucumbir ante una locura la cual nunca tuvo, un diagnóstico aparente. Esta locura que la embargaba la habría llevado a partir de cierto momento en su vida a deambular sola por las noches a través de diferentes caminos entre pueblos de Mérida, lo cual habría generado una leyenda en torno a ella, al igual que la pobre mujer, sin ningún tipo de ayuda, también habría adquirido una reputación, siendo que la gente la veía solo como una loca. Entre tumbos y tumbos, siguiendo sus rutas habituales, pasando de poblado en poblado, entre susurros y susurros el medio de la búsqueda interminable de aquello que nadie comprende, María Blas Rivas se habría topado con un representante de la literatura venezolana, quien sería Andrés Eloy Blanco, el cual habría escuchado de ella y su tragedia, y sobre sus andares haría un palabreo, el cual daría como origen a la leyenda de esta mujer. Tal parece que Eloy Blanco habría mantenido habituales conversaciones con María Blas Rivas, siendo que se interesaría por su patencia en vida, la cual daría como resultado una inspiración que lo llevaría a escribir el palabreo mencionado. Para la pena de todos, la vida de esta mujer una vez convertida en leyenda, no habría de cambiar, siendo que tanto el miedo como el desdén de quienes la rodeaban, no le brindarían ningún consuelo. Y a pesar de que los pobladores solían ubicar a la pobre mujer, a horas de la noche transitando por sus rutas habituales, llevándola así a su hogar, esto no terminaría de cambiar el destino que le esperaba. Y como la vida misma, la historia y los hechos son crueles, siendo que un día como cualquier otro, María Blas Rivas desaparecería de la faz de la tierra. Dicho y relatado así, por los pobladores del lugar de donde era, y por quienes la conocían, siendo que se intentó ubicarla desesperadamente sin ningún tipo de resultado. En la mentalidad de algunos pobladores de estas áreas elevadas y frías de Mérida, quedaría grabada la imagen de esta mujer, y con el paso del tiempo, el miedo y la superstición darían como resultado a la leyenda, que hasta el día de hoy acerca de esta mujer se conoce, apoyada además por el relato de Andrés Eloy Blanco. Finalmente, siendo que esta atormentada mujer, llamada María Blas Rivas, habría nacido en el año 1885, la teoría sobre que habría convivido con el libertador, ya desde el punto de partida, sería imposible. Además, según se sabe, solo habría tenido dos hijos y una hija, lo que significa entonces, que también sería una invención, que habría perdido a su familia de la manera en la que se relata. Además, el destino de María Blas Rivas sería un misterio, al punto de haber perdido cualquier conexión con sus hijos, con el paso del tiempo, los cuales habrían preferido jamás hablar de ella, y referirse a su persona. Como ya ha sido mencionado, los campesinos del lugar de la mano con el misticismo y la superstición, habrían creado en torno a la figura de la mujer, su propia leyenda, siendo además que la imaginación hizo de ella, un alma milagrosa. Ya para terminar, como dato adicional de la actualidad, bien se sabe al respecto de su leyenda, que hay quienes a día de hoy, aún piden favores, a los que consideran el alma en pena, de María Blas Rivas, a quien conocen como la loca Luz Caravallo. Y esto, mis estimados amigos, sería el final del relato acerca de este personaje histórico, proveniente de Mérida, del cual sabemos más, que de la mayoría, pero de quien nos gustaría su destino, hubiese sido distinto. Y hasta aquí llega el recorrido, espero les gustara el video, no olviden compartirlo con sus amigos entusiastas de los mitos y leyendas, y si tienen algún relato, mito o leyenda de su país que les gustaría que investigase, déjenlo en los comentarios. Sin más que decir, en esta oportunidad, me despido, ha sido Artano, hasta la próxima ocasión. Artano, a la próxima ocasión, Gracias por ver el video.